Y se cambiar el cambiar para quedarme como estaba Y si la traba se interpone pues a pedrazos de lava Porque yo soy fuego nuevo y a mi ni el agua me apaga Me echo los contratiempos a la espalda y otro más no duele nada Párteme por dentro ya estoy hecha de acero, de haceros de más Y siempre hacerme de menos a mi, de no seguir corrientes, nunca echar el freno De verme en el extremo de lo malo y menos bueno, exhalo Una hoja terminada no es un reto, es un regalo, es un secreto Liberado y un estado completo, es un estodo, es un éxodo Es un mando a tomar por culo y al enfado y el odio Y me lo ahorro el tener que superarlo y el secarme los llantos del hombro Socorro, comporro los pajones y los borro Quizás por eso fumo, a lo mejor por eso abuso del consumo Porque a veces no hay ningún dios, vivo en el estreno de mi show todos los días Los nervios, los previos, en la presentación, tía Las estrías de ese plan trazado en forma de ambición Que se confía por llegar a la victoria Porque no es tan importante que va, ni mucho menos Si la vida te pone a prueba adelante Demuéstrate a ti mismo que no hay mal que dure un siglo Que los retos son los que hacen la movida interesante De ese desafía como agentes de la CIA Vivo el riesgo, todo lo que define mis rasgos son La pura competición y estilo fresco Perfilo lo que ofrezco por mi santa devoción Yo soy James Bond en el track, mi extremismo no lo cubre el rack, no El ruido de ese ismo son a pack de rap con back Bienvenido al mundo del frenético ritmo del melo juego Todo al black, bingo, rindo 24-7, sábado, domingo, sería un lingo T de oro en bruto, más que dando ya impoluto me distingo Y en lo único que ya me preocupo se lo disfruto Porque el resto es victimismo Porque no es tan importante que va, ni mucho menos Si la vida te pone a prueba adelante Demuéstrate a ti mismo que no hay mal que dure un siglo Que los retos son los que hacen la movida interesante Si, cuantas veces habré querido cambiar Pero tío yo siempre me digo que La cabra siempre quiera el monte, ¿no? Adelante cada uno con su forma de ser Que más te da lo que haga el de al lado